Sueños de Antonia Rodenas Cuando cierre los ojos, con mis alas grandes echaré a volar y pintaré nubes naranjas y azules. Cuando cierre los ojos, seré una princesa y tú un capitán. Y haremos cometas, castillos de arena. Cuando cierre los ojos, rozaré la espuma que sale del mar y vendrán sirenas a contar estrellas. Cuando cierre los ojos, de un bosque encantado las hadas saldrán y tocando el arpa bailarán descalzas. Cuando cierre los ojos, los niños del mundo juguetes tendrán y no habrá más guerras en toda la Tierra. Cuando cierre los ojos, mi gato Felipe cerca dormirá y junto al acuario dormirá el canario. Cuando abra los ojos, mis sueños pequeños serán realidad. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Colorín colorete, este cuento se fue en un cohete. visualizó el nichfué. Realmente, se ha estupendo la Tierra. Elación deleras de las manos, en siendo que el Espanya Por favor, si está en estallotado el que está buscando si se ha descolado, wieiniz miren si se s Specificio. Gracias.